Señoras y señores, estamos listos para ustedes para llevarles el análisis más completo sobre alguna de las noticias más importantes en el día de hoy. Saludamos a todos nuestros radioescuchas y teleescuchas y Facebookcuchas y YouTubecuchas y todos los que nos ven en todas las plataformas también que estamos, Ray Cruz y Carlos Chardón. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, Carlos, se está convirtiendo en una bola de nieve grandísima el escándalo de este artista de nombre Jossie Smollett, quien es un artista de una serie llamada Empire, actúa y canta en la serie. Y Jossie Smollett, como habíamos dicho en un programa anterior, se inventó, supuestamente, según lo que está saliendo en las noticias, se inventó una historia de que había sido atacado por dos hombres blancos con unas gorras de las que ha hecho famosa Donald Trump, de las rojas que dice Made America Great Again, lo que le llaman maga. Este artista luego se descubrió que en el lugar donde él dijo que había sido el ataque, se buscó cámaras de seguridad y se encontró a estos dos muchachos nigerianos, afroamericanos, amigos de él, que eran los únicos que estaban allí. Y estos dos amigos de él se le hizo una intervención en la casa y en la casa encontraron las máscaras, las gorras, un libreto que le había dado el artista. Esto, Carlos, después de que todo el mundo saliera a respaldarlo, de hecho, Kamala Harris había hecho un tuit diciendo que esto era el nuevo método de linchamiento en Estados Unidos. Luego le han hecho la entrevista a ella sobre el tuit y ella dijo que tuit, que tuit, ni sabía lo que estaban hablando. Nancy Pelosi borró al Charlton, hizo un video apoyando al artista y ahora resulta que todo esto fue una trama, un invento. Y hoy, hoy había una entrevista, le iban a hacer un interrogatorio y la fiscalía recibió una llamada de la defensa. Y luego de esa llamada, que no se sabe lo que se dijo en esa llamada, cancelaron el interrogatorio. Da la impresión, o algunas personas tienen la impresión, de que por tratarse de una ciudad en Chicago, esto como que se está tapando un poco por ser una persona bien vinculada a las organizaciones LGBTT y bien vinculada también a la familia Obama, porque él se llamaba amigo de los Obamas. Carlos, ¿qué te parece esto? Bueno, mira, estas son las cosas que suceden. ¿Por qué este hombre, por qué es que se inventa esta pataña? Bueno, digo... ¿Por qué se inventa esta pataña? Aparentemente, él estaba como medio peligrando en la serie y se inventa esto. De hecho, Carlos, dos semanas atrás, a la casa de él o a la oficina de él, uno de los lugares, llegó un sobre con un polvo blanco y parece que la prensa ignoró esa noticia. Y algunos piensan que también pudo haber sido él que se inventó la historia y pues todo eso. Pero aparentemente, él estaba medio flojo en la serie y entonces él estaba buscando algo como para revivir su personaje. Pues mira, lo que estamos hablando es del mecanismo de publicidad de negocio, ¿no? Claro. Pero ese mecanismo de publicidad, cuando se trata de noticias, ahora tiene un término que es el término... ¿Pero cuál es? Fake news. No te acerco nada. No te acerco nada en cuanto me dices de que este aspecto de publicidad, cuando se trata de noticias, como si fuera una cosa diferente. No, señor. ¿Las noticias hoy es parte del entretenimiento? Bueno, Carlos, lo que pasa es que cuando... No, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Coel y Kardashian, que es una de las familias Kardashian que alguna gente sabe quiénes son, otros no saben quiénes son, hace un reality show. Uno de ellos, el papá de ella fue abogado de O.J. Simpson. Hoy el papá se cambió de sexo a mujer. Y eso es parte de un show, de un show de televisión que la gente ve y la gente sigue las Kardashian. Coel y Kardashian, una de ellas, se divorció del marido. Y Nancy Pelosi no escribió un tuit para decir, estamos contigo. Al Charlton no hizo un video. Kamala Harris no hizo un tuit de apoyo. Ellen, del programa este que tiene, ni la Guppy Wolverine tampoco hicieron video. O sea, Katy Perry no salió a... O sea, da la casualidad que este muchacho, por alguna razón, convirtió el issue al meter a Donald Trump. Porque fíjate lo que hizo. La semana pasada le llegó un sobre blanco, o hace un par de semanas, y nadie... y todo el mundo ignoró. Pero cuando él dijo en la historia que los atacantes tenían una gorra de Donald Trump, se convirtió en un issue nacional. Guau. Ese, ok. El hombre logró lo que es que... La publicidad que él necesitaba. Ahora, yo creo que esta publicidad lo va a sacar de la... De la serie. Sí, ya anunciaron que cancelaron las escenas donde él iba a salir y todavía no han cancelado su personaje, su papel, pero ya cancelaron las escenas donde él iba a salir y algunos hablan de que le podría costar hasta tres años de cárcel si verdaderamente ese lugar en Chicago decide investigarlo, ya que la fiscal que tenían renunció porque no quería el caso, como que nadie quiere acusar a un artista de la comunidad LGBT. Mira el poder que tiene la comunidad LGBT. Tú sabes que el equipo de soccer de Estados Unidos, de mujeres, tiene que usar una banda que dice LGBT. Adusiva a eso. Obligatoriamente. Igual. La tienen que usar, aunque no todas sean LGBT. Correcto. Y hay una jugadora que está pasando ahora mismo. Lo mismo hacen en Irán cuando le dicen a las mujeres que están... El tiro al blanco que no se pueden quitar el pañuelo de la cabeza. Estados Unidos, este grupo en Estados Unidos, está logrando lo que Irán ha logrado mediante la reacción. La obligatoriedad o el requisito de cierta indumentaria para participar en un deporte. Lo acabo de ver de él ahora mismo, pero tú estás en tan chocante. Sí, que tiene que ser obligado. ¿Por qué es que tiene que ver una cosa con la otra? No sé, Carlos, porque ahí es lo que uno se pregunta. O sea, ok, quiere decir que vamos a poner... Voy a ser un poco exagerado. Quiere decir que para yo posiblemente tener un papel en una serie de televisión, debo decir que soy LGBT. Para que no me despidan de un lugar, debo decir que soy LGBT. Entonces, ¿qué flaco servicio se le está haciendo a la comunidad LGBT donde ya no es una cuestión de derechos, sino una cuestión de protesta? Todo es protesta. Mira, pues mira, quienes han llevado esto han sido ciertos grupos dentro de esa comunidad. No en toda la comunidad, ciertos grupos. Pues mira, se toca a ellos ver cuál es el curso que van a seguir. Ok, ok. Bueno. Porque, miren qué es lo que va a pasar aquí en este equipo de soccer. Soccer de Estados Unidos. Esta mujer que protestó. ¿Qué va a hacer con ella? Bueno, la verdad es que esa mujer protestó contra un grupo que es bien poderoso y que... protestó contra un grupo que es bien poderoso, Carlos, y que, pues cuando uno se mete a protestar contra ellos puedes perder el empleo. O puedes hacer que no te firme nadie. Es una posibilidad. Sí, así es, así es, así es. Porque mira, por ejemplo, este hombre como consiguió una historia. Consiguió una historia basada en una persecución a los gays. Porque no, no era ni a los negros, era a los gays. O sea, es me están persiguiendo porque soy gay. Y lo hicieron dos hombres blancos con gorra de Donald Trump. Ah, by the way, Carlos. En Chicago, a las dos de la mañana, en menos 23 grados Fahrenheit. ¿Y qué hacía este individuo a los 23 grados? Ya sabemos que era que lo tenía todo este... Planificado. Planificado, sí. Así es. Bueno, veremos a ver. Tiene un grupo de publicidad que salió mal. Le salió mal. Vamos a ver cómo termina esto. Esto es Noticias Generación News. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Estamos aquí, Ray Cruz.